¿Y su cargo, por favor? Miguel Ángel Pinta Flores, industrial de la masa y la tortilla. El cargo que tengo en la industria es consejero. Señor, nos encontramos aquí en este evento y vemos que... ¿Cuáles son las expectativas hoy de este día, en esta inauguración de este evento? Mira, afortunadamente tenemos el apoyo total del señor gobernador, el señor presidente Arcadio Castro, es el que lleva la batuta en todo esto. Estamos muy contentos y agradecidos con las autoridades que nos están apoyando. Señor, para los que nos van a ver en la República Mexicana, ¿cuántos días va a estar este evento aquí? Y la invitación que les hace a la República Mexicana y a todos los sábados de la región. Sería un agrado que nos estuvieran visitando. Es el segundo fórum de la industria de la masa y la tortilla. Esta invitación es extensiva para todo el estado de Guerrero y a nivel nacional, ¿por qué no? Todos los estantes se ocuparon, según tengo entendido, por el presidente Arcadio. Van a ser los días 24 y 25 de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Señor, pues es el segundo foro PYME, pero es la primera expo que se hace con diferentes estados del país, en donde participan y vienen a ofrecer lo que están utilizando como maquinaria de primera punta, de primera mano. Efectivamente, todo va encaminado a la modernización. La atenta invitación para recordarles que a la una de las tardes vivimos la conferencia de Enrique Villanueva, esta estrella, va a triunfar. Y vemos que a la una de las tardes vivimos la conferencia. La importancia de que Fideicomiso Industrial le ha estado dando el impulso a ustedes como empresarios. Sí, para nosotros es un honor que el señor gobernador esté poniendo toda la carne en el asador con la industria de la masa y la tortilla. No nada más a la industria de la masa y la tortilla, sino también a los productores del estado de Guerrero, expresiones en la producción de maíz. Señor, vemos que ha llovido aquí. Ya ustedes ya no van a pedir maíz de otro estado de la república. Ahora el maíz va a ser propio de aquí, del estado de Guerrero. Tenemos el interés por medio de los productores que van a tratar de dejar todo el maíz aquí en Guerrero para el consumo del puerto del estado. Y sí, efectivamente, la intención del señor gobernador es tener los stocks adecuados para el consumo de la temporada, porque durante el año también tenemos que acopiar maíz de otros estados de la república, principalmente del norte. Señor, para que sepan todas las personas que lo están viendo en toda la república mexicana y todo el estado, sabemos que más al rato va a haber un taco gigantesco de cuántos metros y va a ser gratuito para invitarle a los invitados y a las personas que van a invitarle a este evento. Se habla de 30, de 60 metros, inclusive. No sabemos exactamente qué tanto vaya a tener la longitud, pero sí está abierto para todo el público y es el primer evento que se está haciendo en el estado de Guerrero para que se vaya a nivel nacional y sean todos... Como récord, ¿verdad? Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. Gracias.